Vuelo 1-335 a control. Aquí control, adelante. Informamos, cambio de rumbo. Un cambio de rumbo hacia la nueva era de la afeitada con Philly Shave, doble acción. Arrive a ella con el plan canje Philly Shave. Venga un concesionario Philips. Traiga su afeitadora eléctrica, cualquiera sea la marca. Le damos 25 australes como parte de pago por una Philly Shave, doble acción.